¡Viene ya! ¡Maldito Taksu! ¡Ya pareciste! ¡Atácale, Mariguerda! ¡Viento, putera! ¡Visil fotónico! ¡Rabios! ¡No, ataque Taksu! ¡Esa bestia mecánica es mi maestra Moriyama! ¿Pero qué dices? ¡Janus la volvió bestia mecánica! ¡No mientas! ¡Es lleno! ¡Rescata la Taksu, te lo ruego! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapa, Mariguerda! ¡Que es que juega, Taksu!